En realidad estamos articulando y hemos armado una logística con los diferentes niveles de diferentes escuelas en nuestra ciudad de Ceres, en el marco del proyecto de ESI, Educación Sexual Integral, y bueno, prestando colaboración para acompañar a los docentes con las diferentes temáticas que trata, por supuesto, Educación Sexual Integral, ya sea desde la clínica médica, como también aspectos que hacen para mejorar y fortalecer a los niños, niñas o adolescentes en una cuestión más propia, de amor propio, de identidad, de ver cómo manejar las emociones para poder hacer un control del comportamiento y generar esa autoestima y ese amor propio tan necesario para que después no se reproduzcan algunos patrones de conductas que terminen con algunas cuestiones propias de conductas que vemos que nos caen por ahí en guardia y bueno, actúan de modo preventivo, ¿no?, para proteger un poco también la psiquis de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, ¿cómo lo reciben las escuelas? Bien, la verdad que muy, muy, muy bien, porque el mismo interés que prestan las docentes como sus equipos directivos para llegar desde esos otros lugares a nuestros niños, niñas o adolescentes, es lo mismo que sentimos nosotros como profesionales, poner en valor en estos espacios, porque también la idea es que ellos, bueno, de acuerdo a la cantidad de alumnos, puedan acercarse a nuestro hospital y poder crear con el hospital un vínculo de mayor confianza y de pertenencia, contándole un poco a nosotros todo lo que pueden hacer uso del hospital, ¿no?, de todas las especialidades y de todo lo que ofrecemos como hospital y que, bueno, empiecen a recorrerlo para poder cuidar su salud preventivamente desde el lugar que sea. Entonces, también queremos poner en consideración el hospital para con ellos y cuando por ahí el número de niños, niñas o adolescentes por divisiones excede lo que nosotros podemos recibir acá en el Aula Magna, nos trasladamos como hoy, por ejemplo, a la misma escuela. Ah, mirá, ¿y cómo fue esa experiencia? Muy, muy agradable, muy constructiva, la verdad que un espacio de encuentro desde varios lugares donde ellos, con mucho entusiasmo al crearse un espacio de mucha confianza, preguntan, se sacan dudas, escuchan, son atentos, es un poco lo que queremos hacer, concientizar más tempranamente a ese niño o niña o adolescente para que actúe preventivamente y evitar consecuencias a futuro de, ya sea de accidentología, ya sea de consumo problemático, porque, bueno, también le contamos la realidad que vivimos como hospital en esos términos y me parece que, bueno, hay que educar desde la primera infancia, ¿no?, y es crear una toma de conciencia para con esa situación y también ofrecerle las herramientas como para que ellas tengan como alternativa de resolución de las mismas. ¿Qué temas plantean los docentes como necesidades también para abordar y que, en las que el hospital pueda ayudar? Sí, mirá, lo que tratamos de hacer a través de este armado, igualmente quiero aclarar que son los mismos docentes o las mismas directivas de cada escuela quienes se acercan para solicitar esos encuentros, esos espacios, ¿no? No es que es el hospital el que los va llamando a consideración, sino que son las mismas escuelas y ahí nomás, sin perder tiempo, establecemos el día y la hora para poder lograr ese encuentro. Y la idea es valorar el cuadro de situación y la dinámica grupal en los términos que se requiere por el proyecto de ESI, entonces muchas veces lo que solicitamos es que se focalice la atención sobre determinados temas y sean los mismos docentes lo que a través de preguntas por escrito de los alumnos puedan manifestar la necesidad de saber sobre algunos temas que nosotros como institución de salud podemos estar al resguardo o podemos acompañarlos en ese crecimiento para lograr un desarrollo biopsico-social totalmente integral. a un aporte como institución en donde reeducamos y salimos a generar prevención y ayudar a que aquellos puedan tener una formación donde puedan disfrutar de su vida, de su etapa, de su día a día sin mayores riesgos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!